Buenas tardes a todos, como bien dices, creo que es un punto muy valioso y no solamente por lo que nos genera en cuestión de puntaje, sino en cuestión del equipo, futbolísticamente yo creo que el equipo es muy capaz y se da poco a poco cuenta, a veces nos tardamos en reaccionar, pero creo que haciendo un balance el equipo se levantó, después de ir ganando, después de que te empaten y después te llevas un 3 a 1 en el primer tiempo, lo importante era reaccionar, yo les decía al medio tiempo que teníamos que hacer el mejor segundo tiempo de su carrera o de la temporada para poder resolver, ya que estos partidos restantes son a muerte, son de ir por todos los puntos que se pudieran y bueno, en esta ocasión estuvimos muy cerca de irnos con los tres, pero bueno, les agradezco y valoro mucho lo que hicieron en el segundo tiempo y todas estuvieron pendientes, desde la gente que está en la cancha y también las personas que se quedan en banca. Sí, de hecho me faltó responder eso de Aisha, digo la verdad es que era importante para ella yo creo que reencontrarse con el gol, feliz de que haya superado ese, bueno, que esté al mismo número que uno, la verdad es que para eso son los récords, se hicieron para romperlos y estoy segura de que nos va a sorprender con más anotaciones, pero lo principal es aportar al equipo y creo que esa es su misión de ella, lo que pueda aportar, asistencias, goles y teniendo un buen juego, eso es lo más valioso y como dices, bueno, yo se los dije ahorita también en el vestidor, mientras yo tenga una flamita, tengamos esa esperanza de poder calificar, hay que ir por esos tres puntos, sé que dependemos de muchos resultados, pero pues al final matemáticamente todavía estamos ahí y podemos entrar o meternos a la Lidia, son seis puntos los que nos quedan por disputar, primero iremos a San Luis, una cancha complicada o que nunca se nos ha dado, pero bueno, tenemos que, así como hemos ido cambiando historias en cada partido, pues bueno, cambiar ahora la historia en San Luis. Sí, como bien dices, la verdad es que emocionada, ellas hacen que uno disfrute el fútbol estando fuera, es distinto la vivencia de no poder estar dentro de la cancha, pero ahora, como les dije, en la piel chinita se te pone porque creo que lo puedo decir, no ha habido partido del club Puebla que no disfrutes en tu televisor o en un estadio, siempre están para sorprenderte y hoy nos sorprenden y estando en un marcador adverso, yo creo que es meterles en la cabeza que hay que dar todo, hay que irnos hasta lo último y sobre todo porque merecen muchísimo más de lo que hoy en día llevamos y creo que lo dicen mucho los números que hemos mejorado en cuestiones estadísticas, en muchas cosas, pero es hacérselo saber a la jugadora y también darle esa confianza que creo que poco a poco la van tomando y pues bueno, yo creo que nos viene un cierre bastante retador y como dices, hay que esa flamita volver la llama y seguramente así lo harán porque ellas están muy capaces y creo que nos corresponde a nosotros también empujarlas a que lo vayan a lograr. Bueno, ¿con qué me quedo? Con su reacción, con la pasión con la que juegan, con la sensación de querer siempre ir por ese partido, yo se los dije en la charla, les dije es ganar, ganar teniendo recursos o jugando lo que nosotros sabemos y creo que lo íbamos a conseguir de esa manera, nunca renunciamos a nuestro juego, nunca buscamos que el pelotazo, siempre buscamos combinar y bueno, se generaron varias jugadas y pues bueno, cómo hacerlo en los siguientes partidos, siempre lo he dicho paso a paso, partido tras partido, hoy enfocarnos completamente en el siguiente rival que es San Luis, hoy descansar mentalmente en la parte de las emociones y mañana pues lo que sigue, mañana es totalmente poner la cabeza y analizar muy bien lo que vamos a hacer en el siguiente partido que es contra San Luis.